Los padres de Marta del Castillo han acudido a Madrid para intentar una vez más hacer justicia. A que se haga justicia, a ver si no tenemos que volver a salir a la calle a pedir justicia. El fiscal y el abogado de la familia han solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla por la muerte de la joven. La sentencia está llena de errores, de contradicciones. Tenemos dos sentencias distintas, la de menores y la de mayores. Y bueno, incluso reproche hacia mí en una sentencia. Me parece a mí un poco, no sé, hasta qué punto eso es normal. Y piden también la celebración de un nuevo juicio contra los tres supuestos cómplices que habrían ayudado a Miguel Carcaño a deshacerse del cadáver de la víctima. Se trata de su hermano Francisco Javier Delgado, su novia María García y Samuel Benítez. Los padres de Marta del Castillo no pararán hasta que esto ocurra y están dispuestos a llegar a la última instancia. Si no hubiera esperanza y confianza, no estaríamos aquí. Pero esto es un paso más y, como hemos dicho siempre, tenemos que seguir los pasos que nos marca la ley. Uno es este y ya el próximo ya sería el definitivo, que sería Estrasburgo. Y esperemos que la justicia no haya que salir fuera a pedirla, que se quede aquí en España. La familia mantiene, por tanto, la esperanza y confía en los datos que, tal y como aseguran, ha encontrado la policía en los últimos años. Gracias. 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 Gracias.